Oro de 24 kilates Es muy loco Aquí todo es de oro, es muy loco Acabo de comprar la cosa más Se dice extravagante Sí, que compra de vida Estamos en un museo de oro en Dubai Como pueden ver, todo Todo está hecho en oro Y nos acaban de mostrar esto Una alfombra de pared Que les toma un año hacer la mano Y lo hacen para los viajes de aquí Entonces acabo de comprar Este Acabo de comprar este pavo Este pavo que acabo de comprar Está hecho completamente en oro Oro y piedras preciosas Oro y piedras preciosas Es que Lo voy a mirar Por horas Y mis amiguitos De la Dian deben estar Claro que esto ya no es problema soy yo Dian Porque ya no soy de Colombia Mire las piedras Ya Usted no controla las piedras Bueno, todas las piedras Piedras preciosas Y oro Todo está hecho de oro Piedras preciosas Como dice Yuva Es ver alas Todo tiene un significado Y para ver la autenticidad Esto Claramente nunca va a cambiar el color Pues por ser oro No Que baño en oro Aquí no lo puedo quemar A ver 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 Se salió Cuanto creen que vale No vamos a decir Obviamente Y si quieren saber cuánto valió Véanme en mi próxima aclaración De renta Dian La idea es En mi casa Hacerle un marco así Bueno, pero no de oro Como este Sino normalito Y ponerlo así como este A ver ¿Qué opinan ustedes De la nueva compra Extravagante? Divina Espectacular Yo solamente pienso Cuanto prestarán Una prendería Por ese cuadro ¿Cuanto prestarán Cuanto creen ustedes Que prestarán Una prendería Por el cuadro Botan aquí Me parece una compra Un poco extravagante Un poco Pero Los jeques Hacen lo que quieran Así Jeffito jequecito Es que Aquí vienen los jeques A comprar ¿Es un buen Bamax? Sí Y esto es para ese Ok, aquí estoy firmando El certificado de compra Pura firma Este es el certificado Que me va a caer A gastar un plata Este es el certificado De que Jefforz Sancacio Castaño De Colombia Compró La, la, la Diseños orientales Usando gold Oro Plata Y piedras preciosas Este es el certificado De que todo es real Este es para ustedes Ah, yo lo mantengo Bien, gracias ¿Dónde? Aquí Es como vender el alma al diablo Es como vender el alma al diablo Es como vender el alma al diablo Así es como vender el alma al diablo